Ahí estamos estudiando el desarrollo de una célula de combustible de óxido sólido que es un tipo de energía alternativa que permitiría llevar energía a vehículos, por ejemplo, o a lugares aislados. Esta célula de combustible funciona como una pila, tiene tres componentes, ánodo, cátodo y electrolito y dentro del equipo de investigación se están estudiando los tres componentes. La parte que estoy estudiando yo es la parte del electrolito, que es en base a un óxido de circonia, de circonia, perdón, el material se llama circonia, es un material cerámico que presenta polimorfismo. El polimorfismo depende de las condiciones de cristalización, puede tener distintas estructuras. La estructura que nos interesa a nosotros es la estructura cúbica, que es la que tiene mejores condiciones eléctricas. Entonces, para llegar a asegurar que tenemos este polimorfo de mejores condiciones, lo que hacemos es jugar un poco con algunos agregados que se llaman dopantes y codopantes, son los que se agregan en menor proporción. Y también estamos probando algunos procesos previos a lo que sería la cocción del cerámico, que eso nos permitiría tener una buena estructura y que pueda trabajar a temperaturas altas y a temperaturas no tan altas también. Hicimos materiales distintos y estamos en la etapa de caracterización para conocer de todo lo que hemos hecho, cuáles son los que reúnen las condiciones deseadas. ¡Gracias! ¡Gracias!